El concurso que hizo el presidente, que dio el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional y de la respuesta que le dio Henry Ramalop, tú fuiste parlamentario, fuiste constituyente Congresista también, el último Congreso Bicameral nos tocó estar allí, asistir a su... ¿Cómo viste a ese par de actores políticos allí? Mira, en primer lugar... Cabeza de los poderes Claro, en primer lugar, observar que quienes en algún momento pensaron o tal vez desearon un choque, yo diría hasta terrible, entre poderes públicos, afortunadamente no obtuvieron su deseo, es decir, hubo gente, un sector yo diría muy radical, muy extremista, pero minoritario de la sociedad venezolana, que en días previos a la locución del ciudadano presidente de la República en la Asamblea tal vez pensaba que eso podía ocurrir y pudieran haber estado alentándolo. Afortunadamente, porque soy de la idea que lo que pasó fue lo mejor, es decir, ante una decisión del TCJ, esté o no de acuerdo el poder legislativo, la acató, se va ahora al fondo, que es lo que yo sugiero, que el TCJ en un tiempo prudencial, en un tiempo incluso inmediato, según lo que establece la ley, no solo vaya al fondo, sino que determine finalmente qué es lo que debe ocurrir. Si es repetir las elecciones, como ya casi se sugiere, colocar una fecha, etcétera, y bueno, que todo vuelva como ya en efecto estamos viviendo a su causa. Eso yo creo que es una victoria para la democracia venezolana, para la Constitución, porque efectivamente hay un respeto mutuo. Es lo que yo te decía en la primera parte del programa. Alguna gente eso lo verá como una cuestión ínfima. No lo veo yo así. En vista de nuestra experiencia, Vladimir, nosotros hemos recorrido, como tú bien sabes, por razones propias de nuestra labor, por no solo política, sino cultural, literaria, varios continentes en el mundo. Y hemos visitado casi todos los países del Medio Oriente y hemos visto devastadas todas esas tierras, producto de guerras fratricidas, donde año tras año se enlutan hogares, no solamente muertos, mutilados, familias que quedan prácticamente en la debacle. Te hablo de experiencias directas que pude ver con mis ojos antes y después del bombardeo y la ocupación de Irak y de Libia. Hemos recorrido todo Centroamérica, y que hemos visto cómo todavía no se recupera Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ni como el Medio Oriente. Hemos visto, por ejemplo, una Palestina ocupada, sediada durante años. Nadie quiere eso para Venezuela. Una Colombia que apenas ahora está buscando... Se está haciendo suficiente para evitarlo. Mira, yo pienso que todas estas vocerías, todas estas importantísimas propuestas que se están colocando en la mesa, donde el protagonista sea el diálogo, la conversación, el entendimiento, el acuerdo entre contrarios, porque el acuerdo entre iguales prácticamente no tendría un valor histórico. El acuerdo tiene que ser entre contrarios. Yo privilegio para el acuerdo entre contrarios la búsqueda de los puntos comunes para estabilizar el país. Un punto común primordial es la paz, es la estabilidad institucional. Es que cada uno de los poderes cumpla su rol, su papel, sin que uno quiera torpedearlo como al principio se quiso decir. Recuerda, previo a la instalación de la Asamblea y durante la campaña electoral, se hablaba de manera indebida, incorrecta, con ignorancia total de la Constitución y la ley, que si una mayoría opositora obtenía la Asamblea Nacional, iba a decapitar todos los poderes, yendo en contra del 265 constitucional, que redactamos, del 276 constitucional, del 293, que establece el principio, yo lo explicaba muy bien el 7 de diciembre, en una primera rueda de prensa que dimos el 8 de diciembre luego de las elecciones, lo que es el contrapeso. El constituyente creó los pesos y los contrapesos constitucionales. Por lo tanto, es importante eso que vimos nosotros el día viernes. ¿Por qué fue importante? Mira, el presidente dio su discurso y tuvo la voluntad política, porque tú como parlamentario, y mi persona también en su momento, sabemos que luego que termina la locución, cuyo punto único es la locución del presidente, no la respuesta del presidente del parlamento, tú sabes que eso no es así. O sea, si te vas a la formalidad del reglamento interior de debate, si te vas a la formalidad de lo que es. Pero yo creo que lo que pasó enriquece la democracia, ¿tú lo crees? Pero te lo estoy diciendo. O sea, la voluntad política del presidente de la república de permitir, incluso en cadena nacional, que el ciudadano presidente del poder legislativo, diputado Henry Ramos Alup, hablase durante casi 40 minutos. Imagínate. Eso, yo creo que marca un precedente en la historia parlamentaria mundial. Dime tú en qué parlamento del mundo culminada. Obama rindió, por ejemplo, cuentas a la nación en Estados Unidos, días previos del ciudadano presidente Maduro. Tuviste que él culminó su locución y ya. No hubo una respuesta del presidente del Congreso estadounidense, ni de 5, ni de 10, ni de 15, ni mucho menos de 40 minutos. Tampoco lo ha visto en ningún lugar del planeta. Revisa para que veas. Por lo tanto, creo que fue un gesto positivo. Te lo estoy diciendo en términos formales. Inédito. Y fue inédito. Te voy a hacer una pregunta en términos coloquiales. Si tú hubieras sido, en el Ramos Alup, ¿tuvieras peleado ese 8? Mira, el término de pelar ese 8 o no depende de la jugada que pueda tener cada quien. Yo siento que, y te lo digo en la experiencia nuestra parlamentaria, que tuvimos los tres ramas del parlamento. Un congreso bicameral, una asamblea unicameral, una constituyente. Obviamente él jugó a un momento político que consideró era una oportunidad de él, ¿verdad? Difundir sus ideas, de jugar un rol protagónico estelar como líder de la oposición y lo jugó. Pero entonces ve la otra parte de la moneda, que es lo que te quiero destacar. De parte del ciudadano jefe del Estado hubo la voluntad de escuchar de que todo transcurriera como en efecto transcurrió y por eso te digo, no sé si tú lo habrías evaluado, es la primera vez en la historia de algún parlamento en que este hecho ocurre y ocurrió en el país que muchos acusan hay una tiranía. O sea, eso echa por tierra todo argumento que habla de que Venezuela es una dictadura, una tiranía. Si esto es una tiranía militar, explícame tú, Vladimir, ¿cómo entonces...? Pero no me termina de desarrollar la idea. ¿Cómo el jefe del Poder Legislativo habla 40 minutos, casi una hora, en frente de todos los demás poderes sin que haya ninguna novedad? Por lo tanto yo creo que Venezuela es una democracia que tiene que cada día ser fortalecida, ayudada, colaborada para que sus problemas se resuelvan. ¿Qué elección sacas tú del resultado electoral del 6 de diciembre? A los efectos del mensaje que enviaron los ciudadanos a quienes hoy gobiernan y a todos los poderes. Bueno, obviamente el voto es un derecho humano, está dentro de lo que es el capítulo de derechos políticos, es una manifestación, en este caso mayoritaria, de un pueblo que eligió a quienes van a ser sus representantes del Poder Legislativo, que deben ser totalmente no solo reconocidos, como en efecto han sido reconocidos, sino respetados. De ellos aspiramos todo esto que hemos narrado durante esta entrevista. Un papel propositivo, un papel de cooperación, un papel de entendimiento, un papel legislador importante, un papel controlador de lo que tiene que ser el estricto cumplimiento de nuestra Constitución y en ese sentido aspiramos eso se cumpla. Y ojalá sea así. O sea, de verdad, yo creo que la voluntad popular es una voluntad democrática. Venezuela, yo creo que avanzó muchísimo con todo este momento, en este último mes, muchísimos actores políticos como Almagro, por ejemplo, no tendrán argumentos. ¿Tú sientes que hubo un mensaje, oye, de un voto castigo, un llamado a rectificar? Ah, bueno, ya allí tú estás hablando del porqué. Tú no me preguntaste el porqué hubo tal o cual votación. Tú me estás preguntando... Bueno, ¿qué mensaje sientes tú que se desprende de eso? Bueno, el mensaje es que hay una... Tú eres el defensor del pueblo, se supone que tú eres de los que mejor capta el mensaje del pueblo. El mensaje allí es, en primer lugar, de reconocimiento y respeto a las reglas democráticas, donde inclusive, teniendo tú las más altas contradicciones contra tu adversario, tú dirimes esa diferencia por la vía del voto. Es lo que yo quiero rescatar. Qué bueno es que el voto, qué bueno es que el sufragio, y no las armas, y no la guarimba, y no el incendio de camiones, de golpes de Estado, nos lleven a solucionar nuestro problema. Eso es lo que yo más rescato. Ahora, la consecuencia de esa votación, obviamente que todos los sectores políticos del país, los que están o no a favor de una opción, debemos reunirnos para conciliar y buscar la solución de los problemas, si se incluye allí, como tú dices, un voto sancionatorio. O sea, yo creo que eso es lo más importante, y ojalá esas mesas de diálogo, Vladimir, de verdad, tengan ese resultado. Tenemos que hacer una pausa. Les invito también a escribirnos a través de nuestras redes, arroba Vladimir.